Bueno, así las cosas, oye, este, y a Inés Gómez Montt y a Víctor Manuel Álvarez Puga, a su marido, les dictaron este, la ficha roja y no es la de Parchís. No, era otra. Sino la de Interpol. Ajá. Y tengas el comunicado ahí, ¿verdad? Así es, fíjate que ya son buscados, Inés N. y su esposo, son buscados en más de 190 países del mundo, y es que la Organización Internacional de Policía Criminal, Interpol, emitió una ficha roja de búsqueda para la localización y detención de la pareja acusada en México por los delitos de lavado de dinero y defraudación fiscal. La ficha fue emitida a petición de la Fiscalía General de la República, que encabeza Alejandro Gertz Manero, quien inició una carpeta de investigación contra la pareja. Gómez Montt y Álvarez Puga son acusados de lavar más de tres mil millones de pesos. También se les impute el delito de defraudación fiscal, por lo que se solicitó en su contra una orden de aprehensión, la cual fue autorizada por un juez. Al respecto, la conductora afirmó en un comunicado que no se le ha permitido acceder al expediente de su caso, y además también en un comunicado dijo que se trataba de una persecución. Pero bueno, ya hay una ficha roja, que es para que sean buscados en más de 190 países del mundo, y al ser detenidos, ambos tendrán que ser llevados a una cárcel de máxima seguridad. Bueno, pues es decir, si los encuentran, ya ves que no encuentran a nadie ahora. Sí, los encuentran, porque ya ves que Laura Bozo también con ficha roja, pues sigue fugada, no le encuentran, y que va a ser abuelita Laura Bozo, por cierto. Ah, sí. Sí, una de sus hijas ya está embarazada, de hecho ya se le ve muy prominente la pancita, va a ser abuela Laura Bozo. Y es una abuelita fugitiva. Y es una abuela fugitiva, exactamente. En vez de la novia fugitiva, la abuelita fugitiva. Sí, qué triste la verdad, pero pues ni modo, creo que Laura Bozo y todos los que están fugados. Laura Bozo, Larry Ramos, Inés Gómez Montt, Álvarez Puga, más un montón de gente más que van a andar fugada, ¿no? Exactamente, tarde o temprano tendrán que pagar lo que se hace, se paga, Gustavo. Robas, pues tendrás que pagar tarde o temprano, tendrás que ser llevado a la cárcel, seas quien seas, así seas una Inés N, ¿no? Que presumía bolsas carísimas y una vida de verdad impresionante, llena de lujos, y pues ni modo. Ahora, si ya hay una ficha roja, eso de creer que era una persecución, pues está complicado. Está difícil de creer. ¿No? Exactamente.